Los canales de España suelen estar solo disponibles en este país. Canales como Telecinco se encuentran bloqueados en el extranjero debido a aspectos legales o por derechos de difusión. Actualmente nos encontramos en México y queremos ver la señal en directo de Telecinco. Para ello accederemos a su página web y clicaremos sobre la opción de reproducción en vivo. Sin embargo, como podemos comprobar, este canal está restringido en nuestro país de conexión y no podemos acceder a la señal en directo. No tenemos acceso al contenido porque la web ha detectado nuestra IP mexicana, por lo tanto es un bloqueo geográfico por derechos de transmisión. Por ello en este vídeo de Security Queen te vamos a enseñar cómo omitir este tipo de restricciones geográficas de manera muy sencilla. ¡Vamos allá! Lo único que vas a necesitar para poder acceder al contenido restringido es una VPN. Una VPN es una aplicación que puedes instalar en tu ordenador, teléfono móvil, tableta o cualquier dispositivo desde el que accedas a la red. Su principal función es redireccionar el tráfico mediante un servidor a distancia en el país que escojas de toda su oferta. Una vez que te hayas conectado a una VPN, tu verdadera dirección IP permanecerá oculta y privada y se reemplazará por la dirección IP que te haya asignado el servidor de la VPN o por la que hayas elegido tú de manera manual dentro de esta. A continuación te vamos a enseñar cómo acceder a ella. Lo primero que debemos hacer es abrir la VPN. En Security Queen te recomendamos NordVPN por ser una de las más potentes y mejores del mercado de la actualidad. Puedes acceder a ella desde el enlace que te hemos facilitado en la descripción de este vídeo. Una vez abierto, en el panel nos aparecerá la dirección IP a la que estemos conectados en este momento. Para cambiarla, debemos acceder a la lista de los países disponibles y hacer clic en los tres puntitos para que se establezca la conexión al servidor. Como puedes ver, es prácticamente inmediato y tarda apenas unos segundos. Ahora tendremos que volver a la página de Telecinco y actualizarla. Como ves, ya podemos acceder al contenido hasta ahora restringido para nuestra ubicación geográfica. Además, la retransmisión no presenta ningún tipo de intermitencia. Una VPN es útil tanto para ver programas en directo como en indiferido. Si no dispones de VPN, recuerda que te hemos dejado el enlace de NordVPN, una de las mejores en la actualidad, en la descripción de este vídeo. En Security Queen nos preocupamos por la seguridad y privacidad de tu navegación en línea. Por ello, nuestro equipo de expertos selecciona cuidadosamente las mejores opciones para ofrecerte una óptima calidad en tu conexión a la red. Esperamos que te haya sido útil este vídeo y que te haya ayudado a acceder al contenido solo accesible en el país de España. En los anteriores vídeos de Security Queen puedes acceder a consejos, tips e información detallada sobre ciberseguridad. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder ayudarte y de resolver cualquier pregunta que te pueda surgir. No te olvides de suscribirte, compartir y de darle like a este vídeo. Muchas gracias por vernos. Firmado Security Queen.